Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Y por supuesto, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad explicaré cuáles son desde mi punto de vista los cinco pasos que todos podemos dar y deberíamos dar en el diseño de nuestra estrategia de trading y de inversión. Recordemos que la clave del éxito en este negocio es alejarnos todo lo que podamos de las emociones y al mismo tiempo acercarnos todo lo que podamos a la parte racional y a la parte objetiva de este negocio. Pero antes de comenzar, y esto va únicamente para los interesados, que son aquellas personas que con frecuencia me preguntan a través de redes sociales y a través del correo electrónico. Angelo, quiero aprender a invertir, quiero aprender a hacer trading, pero tengo poco dinero y quiero comenzar con un curso gratis. Ese curso gratis nosotros lo tenemos y es nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Este curso creo que será fantástico porque con él profundizarás en tu conocimiento acerca de cómo funcionan los mercados, en tu conocimiento acerca de cómo identificar oportunidades, en tu conocimiento acerca de cuáles son los análisis, las estrategias, los indicadores y las herramientas que tenemos a nuestra disposición como traders y como inversionistas para identificar oportunidades, reducir los riesgos y beneficiarnos de esas oportunidades. Si quieres tomar este curso gratis encontrarás un link debajo de este vídeo. Ahora sí comencemos con el objetivo principal que nos trae el día de hoy y es el diseño de un método de una estrategia de trading y de inversión que nos permita llegar hasta la consistencia. En el año 2006 yo fui herido gravemente en términos de trading y en términos de inversiones. En aquel año yo sufrí mi mayor pérdida bursátil que fue cercana al medio millón de dólares. Lo peor de perder dinero no es sólo el dinero que lo es, es muy grave perder tanto dinero, pero lo peor de perder dinero no es el dinero sino el daño que tú mismo te haces en términos de la seguridad para tomar decisiones, en términos de tu autoestima y en términos de todas aquellas capacidades personales que tú tienes que desarrollar para enfrentar situaciones de riesgo. En aquel momento yo tuve que parar completamente mi operativa y a partir de allí revisar paso por paso dónde era que yo estaba cometiendo errores. Por supuesto que si estaba obteniendo pérdidas y peor aún si estaba obteniendo gravísimas pérdidas era completamente claro que en alguno o en algunos de los pasos que yo tomaba durante la toma de decisiones, perdonen la redundancia, en alguno o en algunos pasos yo me estaba equivocando de manera consciente o de manera inconsciente. En aquel momento yo lo que hice fue parar y revisar paso por paso hasta encontrar los errores. Encontrando los errores a partir de allí yo debía encontrar la manera de corregirlos y por lo tanto cambiar el resultado. En esa situación tú lo que comienzas es un periodo de ensayo-error, un periodo de ensayo-error en el cual utilizas cosas para ver qué funciona, qué no funciona, utilizas una combinación de indicadores o de estrategias o de variables para ver qué es lo que mejor se te da, qué es lo que más te funciona y qué es lo que te ofrecen los mejores resultados. Este periodo de transición en mi caso duró un año, un año revisando mi estrategia, un año corrigiéndola y un año verificándola. Pero en esencia lo que yo hice durante ese año fue lo siguiente y es algo que yo quiero que tú repliques porque esto fue un antes y un después en mi vida como trader y como inversionista. Y el primer paso en el diseño de un método de trading y de inversión es el siguiente. Debemos comenzar con un concepto o con una idea. ¿A qué me refiero yo con esto? No todas las estrategias de trading o de inversión funcionan para todo el mundo. Esto lo que quiere decir es que tú tienes que encontrar que es aquello que funciona para ti. No importa aquello que le funcione a alguien más, aquello que me funcione a mí. Tienes que encontrar aquello que te funciona a ti. Lo que te funcionará a ti, lógicamente, tiene que ir, tiene que estar correlacionado con tu perfil de riesgo. Tienes que conocer claramente cuál es tu perfil de riesgo. Aquí ya lo hemos explicado en algunos capítulos anteriores. Tu perfil de riesgo tiene que ver con tu perfil psicológico, con tu psicología, con tu personalidad. También tiene que ver con tu situación financiera. Estás completamente endeudado, estás arruinado, estás en la inmunda o tienes dinero extra que puedes arriesgar. También tiene que ver con tus obligaciones familiares. Eres soltero, eres casado, tienes hijos, no tienes hijos, mantienes a tus padres, etc. Pero también tiene que ver con tu edad. No es lo mismo asumir riesgos a los 15 años que a los 65 años, a los 30 o a los 50, etc. El hecho es que tú tienes que definir tu perfil de riesgo. Y conociendo tu perfil de riesgo, podrás identificar el tipo de estrategia que probablemente más te conviene ejecutar. Por favor, escucha con detalle cada una de las palabras que yo estoy diciendo. Conociendo tu perfil de riesgo, será mucho más fácil identificar cuál es el tipo de estrategia que más te conviene ejecutar. A eso es a lo que me refiero cuando digo debemos comenzar con un concepto o una idea. En ese sentido, uno lo que tiene que hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la interpretación que yo tengo del mercado? ¿Cuál es mi idea acerca de cómo funciona el mercado? Con esa idea acerca de cómo funciona el mercado y acerca de cuál sería la estrategia correcta para mí, para acercarme al mercado e intentar beneficiarme de él. Esa idea yo la tengo que conceptualizar. Y cuando hablo de conceptualizar, a lo que me estoy refiriendo es a que la tengo que escribir. El segundo paso es que este concepto, es decir, esta idea, la tengo que transformar en un conjunto de normas. Y allí es cuando nosotros entramos al tema de tener un manual de trading o a tener un manual de inversiones. ¿Qué es un manual de trading o un manual de inversiones? En nuestro manual, porque esto es personal, esto no es universal. Debe existir un manual por cada inversionista y por cada trader, porque cada uno de nosotros es diferente. En nuestro manual debe decir exactamente cuáles son las normas, es decir, cuáles son los escenarios en los cuales nosotros estaríamos dispuestos a entrar al mercado o los activos elegibles para entrar al mercado y cuáles son las circunstancias para salir del mercado. Es decir, nuestro límite de riesgo, la cantidad máxima de dinero que estaríamos dispuestos a perder y el tamaño máximo por operación que estaríamos dispuestos a ejecutar. Todo esto tiene que ver con nuestra operativa. El concepto, la idea que nosotros tenemos acerca de cómo funciona el mercado, a continuación la debemos plasmar o transformar en un conjunto de normas normas para operar en el mercado. Este conjunto de normas, tenerlas es importante porque a partir de allí nosotros ya no actuaremos por libre o por lo menos eso es lo que intentaremos. Ya no actuaremos tanto de manera emocional o de manera irracional y ya no nos importarán los rumores o las ideas de alguien más. Lo único que importará es cuando una oportunidad de inversión es compatible con nuestro manual de trading. Si me comprenden lo que yo les estoy diciendo, no todas las oportunidades son para nosotros, pero la única manera de identificar o de llegar a la conclusión de que tal o cual oportunidad es asimilable según nuestro perfil de riesgo o según nuestra idea acerca de cómo funciona el mercado. La única manera de acercarnos a esto es teniendo nuestro manual de trading y nuestro manual de inversiones. Entonces este será el segundo paso y esto es lo que nos llevará hacia la objetividad y hacia la racionalidad. Recuerden que la masa y la montonera es el 95% del mercado que constantemente está perdiendo el dinero o que llega incluso a perder todo el dinero. La única forma de alejarse de la masa de la montonera es acercándonos a la objetividad. En la racionalidad es donde está la riqueza y donde está el dinero. Y el tercer paso es el siguiente. Debemos realizar una verificación visual de la estrategia que hemos definido a través de nuestro manual de trading o de inversión. Nosotros podemos tener una idea acerca de cómo funciona el mercado. Nosotros podemos tener en nuestra cabeza un concepto acerca de cómo funciona, pero esto lo tenemos que contrastar con la realidad. Y la única forma de contrastarlo con la realidad es a través del análisis gráfico. Ya tenemos cuál es nuestro conjunto de normas, ya tenemos unos supuestos acerca de cómo funciona el mercado. Ahora verifiquemos que esto es así y lo verificaremos a través del análisis gráfico. Por lo tanto, en esto tendremos que ser muy potentes y profesionales. El cuarto paso es la comprobación. ¿Cómo es la comprobación? Lo intento, me equivoco, corrijo y lo vuelvo a intentar. Lo intento, me equivoco, corrijo y lo vuelvo a intentar. Claro, en ese lo intento, me equivoco, corrijo y lo vuelvo a intentar, esto a lo que nos lleva es a un proceso de mejora continua de nuestro conjunto de normas para el trading y para la inversión. La comprobación es esto, pero la comprobación es algo que solamente podríamos hacer o que solamente podemos hacer con dinero real. Y el dinero real es importante por dos cuestiones. La primera de ellas es porque el control emocional determina el 95% de nuestras probabilidades de éxito. Y la única forma de poner en juego nuestras emociones es con dinero real, un dinero que entre otras cosas nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo conseguir o lograr. Entonces, lo primero es que esta comprobación la tenemos que hacer con dinero real. Lo segundo es que no necesitamos mucho dinero para realizar la comprobación. Lo mismo que podríamos aprender con 10 mil dólares, lo podemos aprender con 500 dólares. Y lo mismo que podríamos aprender con 500 dólares, lo podemos aprender con 100 dólares. El hecho es que lo debemos intentar, me equivoco, corrijo y lo vuelvo a intentar. Lo invertimos otra vez, nos equivocamos, corrijo y lo volvemos a intentar. Ese será el círculo de mejora continua para mejorar nuestro conjunto de normas y por lo tanto mejorar nuestros resultados. A continuación solo nos queda evaluar, después de la comprobación sigue evaluar. ¿Qué es evaluar? Estoy ejecutando transacciones con dinero real, transacciones que sugiero sean pequeñas porque estamos aprendiendo, pero tenemos que evaluar. Invierto o hago trading, me equivoco, corrijo y lo vuelvo a intentar. Pero cuando hablo de evaluar me estoy refiriendo también a nuestra bitácora de trading. Nuestra bitácora de trading es importante porque en ella anotamos lo siguiente. Tipo de operación, compra o venta, fecha de la operación, por qué compré, por qué invertí, cuál es el resultado, pérdida o ganancia. Cuando yo hago este tipo de anotaciones en mi bitácora de trading es bastante claro, es bastante fácil de apreciar en qué parte de estos pasos me he equivocado si es que he obtenido pérdidas. Pero también, y esto es también muy importante, me permite apreciar claramente dónde he sido muy bueno o cuál es la parte de mi estrategia que es muy efectiva si es que he obtenido buenos resultados o beneficios. Yo lo que quiero es llegar a la consistencia. La única forma de llegar a la consistencia es ser muy consciente de cuáles son los pasos que yo doy para llegar hasta el beneficio. Cuando yo soy consciente de estos pasos, estos pasos los dejo claramente anotados en mi conjunto de normas y a partir de allí yo lo que hago es estandarizar la toma de decisiones. Escúchame bien, por favor. Lo que hago es estandarizar la toma de decisiones. Entonces, evaluar tiene que ver con nuestra bitácora de trading y los resultados, es decir, los inputs, los datos que obtengamos a través de nuestra bitácora de trading son los que utilizaremos para nuestra gestión monetaria y la gestión monetaria es lo que nos permitirá calcular el tamaño apropiado de las operaciones en función de nuestro perfil psicológico de riesgo, en función de nuestros resultados y en función de nuestra mejor manera de proceder en el trading y en las inversiones. Antes de terminar, recuerda que tenemos mentes millonarias el próximo sábado 9 de noviembre en Ciudad de México. Pero no solo eso, eso será el 9 de noviembre que es sábado. El 10 de noviembre tenemos seminario presencial cómo invertir en bolsa para no expertos también en Ciudad de México. Recuerden que el seminario de inversiones solamente tiene 20 plazas. Para Ciudad de México las plazas ya se están agotando. Si quieres participar y si crees que conmigo puedes aprender cómo funciona este negocio y cómo puedes mejorar tu estrategia, mi sugerencia es que no te lo pierdas. Encontrarás más detalles para ir a Ciudad de México, tanto a mentes millonarias como al seminario de inversiones. Los detalles los encontrarás aquí o en nuestro sitio de internet Experium.es. Recuerda que si este video te ha parecido valioso, si has aprendido. Si crees que nosotros te estamos aportando valor, no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, ayúdanos con dos cosas. La primera de ellas, por supuesto, que es suscribiéndote a él. De esta forma harás que esta comunidad sea cada vez más grande. Queremos llegar a un millón de traders y a un millón de inversionistas. Lo segundo es que hagas clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o si tienes alguna biografía de un trader o inversionista exitoso del cual te gustaría que habláramos, por favor escríbelo, déjalo debajo en los comentarios. Y por último, nuevamente, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un link debajo de este video. Ahora sí me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.